Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sepa cuáles son las cosas más robadas en los bares. Atención, un estudio hecho por los propios mozos. Los mosaicos hicieron un estudio acerca de las cosas que más se afanan en los cafés. No serán ellos, ¿no? Para mí son ellos los que se afanan. Bueno, ¿sabe qué va primero? ¿Qué? Para mi celular. Cenicero para mí. Las bombitas del baño. Se afana la bombita de bajo consumo de ñoba. Pero cómo, porque... Y está bien, señor. Sí, bueno. Está bien, es útil. Vos vas a la casa de tu novia, venís en el café y dices, mirá lo que te traje. Una... Y la envolvés un poco, ¿no? Por favor, señor. Una bombilla de bajo consumo. ¿Yo no le toco la bombilla de bajo consumo? Pero aparte... Ni por casualidad. Estoy pensando, eso está alto. ¿Cómo...? Pues se sube arriba la pileta, señor. Ah, bueno. Pero si entra alguien, usted está en un baño. ¿Quién sabe lo que está haciendo, señor? ¿Cómo, y qué va a estar ahí arriba? Parado arriba la pileta. Disculpe, me estaba lavando los pies. Es una situación extraña, ¿no? Otra cosa que le va a asombrar todavía más. Papel higiénico se afanan. No. Por eso no hay. Por eso no hay. Claro, no hay nunca, pero se lo afanan todo. Va uno con el canuto vacío que tiene de la casa. Señor. Va al baño y empieza a enrollar. Me parece... ¿Y por qué no se afana directamente el canuto? Eso es lo que me estoy preguntando. Qué laburo. Se toma todo ese laburo. 70 metros de papel higiénico. Y no, porque no le roba todo. A lo mejor roba la mitad. Bueno. Son personas de buen corazón. Señor. Y eso es un clásico, ¿eh? Bueno, no es que valga mucho, dice, este producto, pero es interesante. Sí, a mí me parece... Colaborar. Cuando uno está casado, las personas casadas roban más papel higiénico que las solteras. ¿Por qué? Está comprobado. ¿De dónde? Y porque llega y le dice a la mujer, mirá gorda lo que traje, ¿eh? Pero ¿y por qué? Papel higiénico, mirá. No dice eso, señor. También se afanan, para no salir todavía del baño, ya que estamos ahí, el botón de la cisterna del inodoro. Ah, eso es verdad que no hay... Uno cuando... Nunca tiene. Nunca tiene. Va, busca, busca. ¿Usted qué hace? ¿Mete la mano y trata de tirar una alambre que hay o no? Sí, sí. Si lo encuentro. Yo meto la mano primero. Claro. Y veo si... Sí, el flotante. Sí, el flotante. Pero a veces, si es el otro sistema, entonces lo que se apana es la cadena. Y no, ¿para qué le sirve la cadena? ¿Cómo para qué sirve? Bueno, no para qué le sirve el botón. El botón. Y en ese caso, también hay que subirse arriba para tirar. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Por eso vio que hay baños que tienen el sistema inteligente que no tiene botón. ¿Entonces qué? ¿Cómo es? ¿Qué detecta cuando usted se aparta del sanitario? Ah, sí. Y dice, esta persona ya terminó. Claro. Discúlpeme. Y entonces ahí activa todo el sistema que corresponda. Ay, pero en general lo hacen por maldad, ¿no? Para mí sí. Sí. O le tienen bronca el tipo de... ¿Pero y por qué hacen algo así? Porque son cleptómanos. Ah, qué bueno. Pero eso es un... Pero eso es un... Leptómano quiere decir eso, justamente. Personas que se apanan el botón del baño. No. No es un ladrón suelo. Es un cleptómano. Si no roba, se siente mal. Es un ladrón compulsivo. Tiene que robar por... Pero eso se trata... Claro, yo he visto mucho de eso. No, eso se trata con terapia. No me diga. Sí. Usted va, por ejemplo, a los licenciados Rolón. Sí. Y le dice, soy cleptómano. Se lo tiene que decir. Claro. Entonces lo primero que hace Rolón es revisarle los bolsillos cuando se va. Y para que no le afanen, qué sé yo, la foto de Pancho Sierra. No. Todas esas cosas que tiene él. Es Sigmund Freud el de la foto que tiene, señor. Y además, ahí nos roban. Estamos hablando de una obsesión... ¿Cómo nos roba? Es una enfermedad. Roban cualquier lado. Pero no se queda un minuto en una oficina y se roba algo. Ahora, ¿no puede ser, doctor... Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Que todos los ladrones sean cleptómanos y entonces estemos ante... Claro, es inimputable. Es inimputable, claro. Siempre es una injusticia. Porque si el ladrón toma, roba como si fuera una profesión y de repente se toma vacaciones o el fin de semana no roba... No, ¿y cómo sabe eso? No es cleptómano. El cleptómano es un enfermo que tiene que robar todo el tiempo. Sí, pero ¿usted qué sabe? Si el asaltante de banco, como dice el señor... Claro, yo por ahí asalto un banco, me agarran, ¿no? Sí. Justo viene la policía, arriba de la mano, dice, terminan tus asañas, no sé qué. Y yo le digo, cleptómano. No, 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 dice así. Cletómano. No, dice... Usted dice como dicen los cleptómanos, dice, estoy mal, no quise hacerlo, estoy mal. Estoy mal, no quise hacerlo, dice, mientras... Le vuelve toda la grita. Es claro, no quise hacerlo, estoy mal. Tiene que demostrar una angustia propia de... Claro, bueno, calculo yo que se tiene que someter a pericias psiquiátricas y psicológicas que muestren la enfermedad. Claro, claro. Ahora, está mal hacerse... Si te haces el canchero, no te creen. Y no, ¿por qué se va a hacer el canchero? Y no sé. ¿Qué va a decir? Yo, los ladrones a veces se hacen los cancheros, qué sé yo. No, no se hacen los cancheros. El ladrón, ladrón, se calla la boca, baja la cabeza y le toca lo que le toca. Y afana, si te afana, te afana y si no... No, le toca lo que le toca, señor. Si tiene que ir a... Bueno, ceniceros. Sí, eso es... Bueno, ceniceros, sí. Ah, eso sí, sí, sí. Pero no hay más ceniceros, ¿vio? Sí, porque nadie fuma. No se puede fumar más. Claro, va a prohibir fumar. ¿Para qué querés el cenicero si no se puede fumar adentro del bar? Debe ser por eso. Claro. Eh, bueno... Dice... Hay mucho, hay mucho. ¿Qué otra cosa puede robar que no sea un cenicero? Ahora hay muchos bares de los bares cool. Me encantan, Valermo, por ejemplo. Floreritos tienen. Tienen muchas cositas. Sí, después de la panada. Que casi mejor que un cenicero. Tienen fronelito un portabelas pequeño con una vela pequeñita. Qué lindo que sales. Vos llegas a tu casa con un portabelas y quedas como un rey, prácticamente. Y después hay pequeños objetos... Sí, vio que hay esos lugares vintage que juntan... Me encantan los vintage, es Valermo. Sí, ya hay distintos lugares con distintos muebles. Los vasos son todos distintos, los platos distintos. Todos distintos, todos distintos. Un pensado de cada pago. Sí, los vasos son frascos a veces. Sí, los vasos son frascos. ¿Por qué hacen eso? Porque es... Una mugre es eso. No, bueno, pero... Eso demuestra que estamos cerca tú, estamos cerca. Claro, y es relajado el ambiente. Sí. De repente uno come lo que pasa del mozo... ¡Es un mazo, mozo! No, pero este... Llévese este frasco que tiene gusto a berenjenas. Te sirven lo que quieren, pasan y te dejan un plato de cualquier cosa. No hay menú, se cobran lo que quieren. Sí. No, hay limonada de menta con menta y jengibre. Limonada con menta. ¡No quiero! Se lo sirven ahí en los frascos. Bueno, y otra cosa que se puede afanar también es el gel del baño. ¿Qué gel? ¿Tenés el gel? El jabón. El jabón. El jabón. Vos tenés el gel con un frasquito, que puede ser el mismo frasquito que te traen en vez del vaso. Sí. Vas con el frasquito al baño, lo llenas de gel, ¿quién se abriga? Bueno, señor, pero... Parece que lo hubieras traído vos. Pero tiene que estar bombeando, viole... Sí, sí, ¿qué querés? Que te lo demos nosotros. No, bueno. Que te lo demos a tu casa. Es un dispenser. Dice. También te podés afanar el dispenser, que a veces está anclado a la pared. Le das un buen hachazo. No, es que va a salir con el dispenser de... Sí, sí, de abajo el saco, señor. Claro, le va con un sobre todo largo. Mete adentro el sobre todo. Bueno, después las flores, las plantas, ni hablar. Sí, se roban eso. Sí, 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 sí. ¿Y los saleros? Los saleros y el pimenta. Eso también. Sal pimentero con escarbadientes y todo, con la sal y con la pimienta. Todo justo. Cuando no te miran te lo metes en el bolsillo. Por ahí el mozo se va para adentro para hablar con el cocinero. Ahí metes todo adentro y después te va. Permiso, me voy a retirar. Sí, pero el problema es que muchas veces está instalando cámaras de seguridad. Ah, sí. Y el mozo está adentro mirando. ¿Para la cámara de seguridad? No se puede, están puestas a una altura que usted no puede... Está el mozo mirando por una pantalla todo lo que usted hace. Acá dice que muchos se roban la tapa del retrete. Bueno, en general no hay. Por ahí es cierto. Si no hay es porque se la robaron, ¿no? Es un objeto de los más robados según los profesionales. Tiene que ser por fastidiar, dice aquí. Sí, sí. Porque ¿para qué lo va a querer la gente? ¿Cómo para qué? Por ahí en tu casa no tenés. Sí, bueno, pero la tu... Y te da no sé qué comprar. Bueno, pues ¿cómo no sé qué? Va, él lo compra, señor. ¿Quién se cree que tengo tanto dinero? Bueno, entonces... Aquí robando cosas de los bares. ¿Tiene dinero para ir a los bares y no tiene para comprarse la tapa? Exactamente lo tengo, algo como que... A mí me parece muy mal gusto usar la tapa del inodoro o de otra. Claro. ¿Cuánto vale una tapa de inodoro de las buenas? Buenas tardes. No, de las buenas, buenas su cara. Puedes dejar ir... Y ahí de madera... 4.500 pesos. Madera lustrada, ¿eh? ¿Madera lustrada? Sí, sí. ¿Cómo la lustra? Y la lustra, señor, tiene un procedimiento. La lustramos nosotros cuando nueva y usted la lleva. Claro, claro. Que la tiene que lustrar. Ahora, usted se va a poner en su casa... Sí. ¿Una tapa que ha sido utilizada por todo Villacrespo? Bueno, pero así como por ahí queda bien poner un cartelito que uno se afanó... Sí. ...de la calle... No es lo mismo, señor. Se escucha, escucha, ponele... No es lo mismo. O la servilleta o las toallas de un hotel o de un restaurante muy renombrado. Por ahí, tome, en la tapa del inodoro... De Bavieca. De Bavieca. Sí. Acá sabe lo que se... Si hablara. Lo que se sentaron. Claro. Celebridades. Celebridad, porque va a todas las celebridades. Va a todas las celebridades del espectáculo. Imagínese. Si yo... Si esta tabla habrá... Hablara. Sí. Es de madera lustrada. Sí, sí. Sí. Que no era lustrada, pero fue quedando. Sí. Bien. Cubiertos. Eso es lo que pasa. Sí. Eso es lo que pasa. Sí, sí. Cucharita de café ni hablar. Todas. Ni hablar. ¿Cuánto puede valer una cucharita de café? No le venden suelta, no se vende la cucharita. No sé, pero uno si toma seis cafés y tiene media docena de cucharita. Y da eso un regalo para un casamiento. No, pero son cucharas. Ahí se casó el hijo de César. Sí. No le mandamos el regalo todavía. ¿Qué le va a mandar? ¿El amigo, el de Mar del Plata? Sí, sí. Kevin, el hijo, se casó. Sí. Y ahora le estábamos por mandar un regalo a nosotros. No sabíamos bien qué. Sí. ¿Seis cucharitas de babieca? No, señor. Y esta era perfecto. ¿Cómo le va a mandar seis cucharitas? Y ve la de babieca, robada. Son buenísimas las de babieca. Pero son bárbaras, pero cóprelas ustedes. Es un regalo de César. Bueno, pero a lo mejor a él le hace gracia tener esas cucharitas. No la venden por ahí. No le va a hacer gracia, señor. Bueno. Acá dice, luego esos cubiertos se guardan en el cajón de la cocina. Y sí. Claro, bueno, porque además, cuidado, las cucharitas no valen nada, pero los cuchillos y... Y tenedores. Pues yo siempre pido cuchillo y tenedor cuando pido un tostado. Yo me pido con la mano, igual. Pero le digo, por favor, me traigo con cuchillo y tenedor, me digo. No, está bien, queda muy fino, sí. Claro, para que no me reconozcan. Sí. Y después me lo llevo. Después me lo empiezo a comer con la mano. Pero el tipo sospecha. No. Ah, se olvida. Se olvida que me trajo el cubierto. Y entonces, en cualquier momento que no me está mirando, me meto el cuchillo y el tenedor y ojo, ¿eh? Pero, ¿cuántas cosas? Ese es un regalo mejor todavía para Kevin. Bueno, no sé, señor. A mí ya ven lo que me gustaría robarme, es una fantasía que tengo. El pingüino... Es del vino. ...servir vino. Qué lindo ese pingüino. El pingüino para servir... Eso me encantaría. Pero no hay en todos lados. No. Ahora hay mucho menos. Porque se lo robaron todos. También, lo venden en el mercado de pulgas eso. Claro, son todos robados. Los que se apanaron de allá. Todos robados. Pero, después, bueno, se pueden robar la propina de las otras mesas. Ah, eso sí. Eso es así. No, no, mira. Rolón entraba... ¿Quién? Rolón. Sí. Entraba a los bares y venía con... Él miraba para otro lado. Sí, sí. Y con la manito así... No, señor. Lámese la boca para hablar de Rolón. ¿Cómo va a andar robando las propinas? No hacía eso el licenciado. Es que alguna gente te tienta, ¿eh? Y bueno, hay gente que es millonaria. Claro. Te deja la propina y no te... 500 pesos. 500 pesos la propina. Tomen. Abajo de un vaso. ¿Cómo va a dejar 500 pesos? ¿Sabés lo que hacés para que no sospechen? Agarrás uno de 20 pesos. Lo metés abajo del vaso y te llevás el de 500. Claro. Por ahí no hay nadie. Claro. El mozo se fue para atrás. Vinieron a cenar todos de una despedida de soltero. Dijeron 20 pesos. No. No, puede ser, señor. ¿Cómo se va a andar robando? Además, discúlpenme, ¿ya lleva robado cuántas cosas? Porque... ¿Dónde las va guardando? Porque vino del barrio... Hay que ir muchas veces. Sí, o hay que ir con una campera. Claro, viene sobre todo. Por eso en verano a veces se cuesta arriba, ¿no? La tapa del inodoro, ¿dónde se la pone? Abajo del sobre todo. Sí, es muy sospechoso. En enero sale con un sobre todo de... Sí, no se puede sacarle sobre todo dentro del salón. No, aparece la tapa del inodoro. Aparece la... ¿Qué es lo que es? O por ahí usted va a otro lado. Sí. Con el sobre todo así. Y sí, tiene que dar explicación. Tiene que aclararse con el sobre todo pues. No. Imagínese, va a la casa de los padres de su novia. Sí. Se saca el sobre todo y hay una tapa de inodoro. ¿Y cómo lo aflija? Y me dice, para usted, señor... No, ¿cómo le va a decir? Sí, me ocurrió traer un pequeño detalle. Una atención. Ah, ¿y cuándo la lustraron? Para no... Hoy mismo. Para no venir con las manos vacías. ¿Pero cómo le va a decir? Es un regalo desagradable. Claro. Por favor. Pero aparte se le nota. Se me encanta la pala, parece... Salvo que uno sea así de cuerpo ya... Pero... Un poco ancho de abajo. De cistanes y de rigue. Es raro. Es raro. Para ocultar lo raro. Bueno, ni hablar. Comida se puede robar también. ¿El pan? El pan, no, pero por ahí... El de al lado se distrae. ¿O va al baño? ¿Está comiendo solo? ¿Va al baño? Usted le afana una milanesa, tranquilamente. No, y después el tipo vuelve y ve que usted se está comiendo la milanesa. No, no. No la comes ahí. La, te la llevás. ¿Y dónde la guardas, señor? Mi bolsillo. Ya me guardé la tapa del inodoro. No voy a poder guardar una milanesa. Adentro bolsillo interno. Por favor, señor. Eso es espantoso lo que está diciendo. ¿Cómo es espantoso? Sí. Además, me imagino que uno se roba a otras cosas. Vio que hay muchos lugares que tienen botellas de vino exhibidas. Ah, sí. Jamones colgables. Veo que están sucias, ¿eh? Sí, porque quedan ahí. Los jamones deben estar igual de sucios. Bueno, pero el jamón veo que no importa que esté sucio. ¿Ah, no? Y no, porque... ¿Pero dónde mete una patada de jamón? Es difícil. No, claro, es difícil. Ah, también en el... parece escorobado en Notre Dame. Sí, claro. No, sabe dónde se puede robar mucho también, en los que son comidas para llevar o autoservicio. Entonces usted tiene una comida ficticia que es la que usted acusa. Sí, que es lo que ven los mozos y todo. Lo que ven todo, ¿no? Algo barato. Algo barato, una ensaladera, algo, y va a la caja con eso. Pero mientras tanto, en el bolsillo, se pone huevo duro, todas cosas fáciles de meter ahí adentro. Puré. Sanguche de miga. Puré, sanguche de miga, queso y dulce. Todo adentro de unos bolsillos grandes de payasos. Pero se le va a oler todo. Pero que es el olor general del lugar. Y usted se lleva, nada, una ensaladita de anchoa, para que el olor tape todo. ¿No lleva nada más ensaladita de anchoa, el señor? No, nada más, gracias, ¿eh? Ah, qué raro, porque está hace media hora acá en el local. Bueno, no me decidía. Gracias. ¿Quién le debo? No, eso es una gentinesa. No, 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 le pago, le pago. Tome, tome. A ver, ¿cómo? Espero que no encuentro el dinero. ¿Y dónde está? ¿Y este huevo? Es mío. Ah, señor, por favor, señor, le pido que paguen. Solo efectivo aceptamos. Me dijeron que era caro. Bueno, permiso, me voy a retirar. Sí, váyanse. Pausa.